Hola amigos, hoy quería hablarles de artiodáctilos raros, pero antes que nada agradecerle a Eduardo por su colaboración al canal. Los antracoterios y los centelodontes fueron grandes mamíferos con características que combinaban rasgos primitivos y derivados. La anatomía inusual de los antracoterios muestra un parecido con los cerdos y los hipopótamos. Los centelodontes, en cambio, comparten similitudes craneales y dentales con los cerdos y con los carnívoros. Esto fue interpretado como una adaptación a la cacería y la depredación. Un estudio de este año analizó el desgaste de los dientes para probar estas suposiciones e inferir sus dietas. Los antracoterios y los centelodontidos fueron familias de artiodáctilos muy diversas. Se caracterizaron por una apariencia muy peculiar y fácilmente distinguible, que tenía rasgos similares a los cerdos y pecaríes, a los hipopótamos e inclusive a los carnívoros de la actualidad. Los primeros representantes de la familia de los antracoterios probablemente se originaron en Asia, luego sus miembros se dispersaron a Eurasia, África y América del Norte y Central. Los antracoterios aparecen en el leoceno medio en Myanmar y llegan al pleistoceno tardío en Asia, luego de lo cual se extinguen. Están estrechamente relacionados con los hipopótamos y las ballenas. Los datos morfológicos sugieren que los hipopótamos modernos se derivan de la rama africana de los antracoterios. La morfología del cráneo, los dientes y el esqueleto postcranial de los antracoterios son únicos, aunque tienen varias características que son similares a las de los cerdos e hipopótamos existentes. Las extremidades de los antracoterios eran cortas, la pata delantera tenía cinco dedos y la trasera cuatro dedos. Los sedimentos donde se encontraron algunos antracoterios sugieren que eran semiacuáticos. Los entelodontes, también conocidos como cerdos del infierno, estaban muy extendidos en Eurasia y América del Norte. Los primeros representantes de la familia surgen en el Eoceno Medio en Mongolia, apareciendo posteriormente en Eurasia y América del Norte desde el Eoceno hasta el Mioceno Inferior. Tradicionalmente, los entelodontes se consideraban miembros del clado de los suiformes o cerdos. Sin embargo, estudios recientes sugirieron que la familia estaba más estrechamente relacionada con los antracotéridos, con los hipopótamos y con las ballenas. La mayoría de los entelodóntidos del oligoceno y del mioceno temprano eran animales relativamente grandes, con los representantes más grandes del grupo alcanzando el tamaño de los bovinos actuales. Los entelodóntidos se caracterizaban por un cráneo grande y una parte facial larga. Por ejemplo, en especímenes adultos de deodon, los cráneos tenían unos 90 centímetros de largo. La mandíbula inferior tenía rebordes y callos. La caja craneana era relativamente pequeña y las órbitas orientadas para adelante. Estas características probablemente le dieron a los entelodontes una poderosa mordida y una abertura muy amplia, similar a la de los carnívoros. Las extremidades eran relativamente largas, con dos dedos en el piso y dos vestigiales. Las marcas de mordeduras en los cráneos de varios entelodontes sugieren un alto nivel de agresión y de competencia entre ellos mismos. La peculiar anatomía de los antracoterios es como la de los cerdos y los hipopótamos, por lo que se consideró una adaptación a las dietas de frutas y hojas. Pero en realidad este estudio concluyó que sería como la dieta de un jabalí herbívoro, variando mucho, según la zona y la estación del año, los recursos que aprovechaba. Hierbas, semillas, frutas, hongos, hojas y ramas y también raíces de plantas semiacuáticas. También pueden haber tenido un estómago complejo, algo bastante característico en la mayoría de los artiodáctilos. Los dientes de los entelodontes eran como los de los cerdos y los carnívoros y se han interpretado como una adaptación a una dieta omnívora oportunista como la de los cerdos y los osos, también cazando y recolectando carroña, algo similar a los grandes carnívoros, o triturando huesos similar a las hienas. Sin embargo, el estudio llegó a la conclusión de que en telodón se diferenciaba de todas las especies carnívoras y de todos los ungulados herbívoros, ya que no tenía una dieta carnívora o herbívora estricta. En la muestra estudiada también se descartó que ellos cazaran a grandes herbívoros o trituraran huesos, porque el patrón de microdesgaste no encajaba con el de las hienas. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de un comportamiento carroñero ocasional. Vivían en condiciones relativamente áridas y abiertas. Luego de un tiempo cálido y húmedo en ambientes de bosques en el eoceno, el comienzo del oligoceno marcó un deterioro del ambiente, que se vuelve más árido y abierto, correspondiendo a un enfriamiento climático. A finales del oligoceno temprano, las condiciones mejoraron, pero nunca volvieron a las condiciones subtropicales. Durante el oligoceno, tanto los antracoterios como los entelodontes ocuparon un hábitat donde había una gran diversidad de recursos. Y ya que estamos, quería hablarles de otros dos artiodáctilos raros. Andreus Arcus, un pariente de los entelodóntidos, conocido a partir de un cráneo gigante, encontrado en Mongolia en 1923 por un grupo liderado por Roy Chapman Andrews, y una segunda especie nombrada en 1977 debido a dos premolares de la formación Donghun en China. Las estimaciones de tamaño estarían en un máximo de 4 metros de largo y 2 metros de altura, con mil kilogramos de peso. Aunque su dieta fue un asunto muy debatido, hoy se considera que sería un omnívoro oportunista. Otro grupo de artiodáctilos fueron los oriodontes o cerdos rumiantes, una familia extinta de herbívoros de rostro corto y caninos semejantes a colmillos. Debido a la evolución convergente, tenían cierto parecido a los cerdos y jabalíes, y se creyó alguna vez que este grupo era miembro del grupo de los huidos, que incluye a los cerdos, los pecaríes y sus ancestros, aunque investigaciones más recientes indican que estaban más cercanamente relacionados con los camellos. Estos robustos mamíferos vivieron en zonas de praderas, pastizales y sabanas de Norte y Centro América a través de la mayor parte de la era cenozoica. Aparecieron hace unos 48 millones de años durante la cálida época del Eoceno. Los oriodontes dominaron los paisajes norteamericanos de 34 a 23 millones de años durante el Oligoceno, y finalmente desaparecen misteriosamente hace 4 millones de años. Con 50 géneros diferentes, algunos de ellos eran como vacas, como cabras, como tapires o como ovejas, y su tamaño iba desde el tamaño de un hipopótamo al de un gato. Bueno amigos, si les gustó el tema de hoy, los espero nuevamente otro día. Un beso y un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias por ver el video.